¿Ya ves lo que hiciste por andar tomando? Si nada más con dos copas de vino que tomes te pones ciego. ¿Qué fue de Leonor Yauzaz? Actriz que trabajó con Tintan y en la telenovela El Premio Mayor. Sí, por encima de usted. Y no soy yo, hombre, soy mujer. ¿Qué vas a hacer, mujer? A ti un lado. Ándale. Su nombre completo era Leonor del Socorro Yauzaz Tostado. Nació en Durango el 3 de agosto de 1929. Estudió actuación con el maestro japonés Seki Zano, considerado el padre del teatro en México. Debutó como actriz en la obra Un alfiler en los ojos, de 1952, bajo la dirección de Seki Zano y compartiendo cartelera con Ramón Gai, Rosaura Revueltas, Hortensia Santoveña y Enrique Lucero. En aquella época, la crítica especializada se refirió a su actuación como buena, con una sorprendente desenvoltura y alardes de vis cómica. Todo esto mientras lucía un atuendo típico mexicano que más bien parecía un vestido de novia. Al año siguiente debutó en el cine, en la película El Vagabundo de 1952, junto a Germán Valdés Tintán y Aurora Segura, con el personaje de Bonita, la joven que se queda al final con la chiva, personaje interpretado por El Pachuco de Oro. A esa primera película le siguieron otras como Los Fernández de Peralvillo de 1954, con el personaje de Concepción, Conchita Fernández, junto a David Silva, Víctor Parra y Sara García, cinta con la que se hizo acreedora del premio Ariel en la terna Mejor Papel de Cuadro Femenino. En 1955 filmó El Pueblo Sin Dios, donde compartió los papeles estelares con Armando Calvo, Antonio Badú y Agustín Isunza. En ese mismo año participó en la película Ensayo de un crimen, bajo la dirección de Luis Buñuel, al lado de Ernesto Alonso, Miroslav Stern y Rita Macedo. En 1976 trabajó en Las Poquianchis, junto a Diana Bracho, Jorge Martínez de Hoyos y Salvador Sánchez, siendo nominada por su papel de Delfa a los Premios Ariel como Mejor Actuación Femenina. En 1981 fue parte del elenco de la cinta Que Viva Tepito, donde alternó con Carmen Salinas, David Reynoso y Sergio Ramos El Comanche, donde, gracias a su personaje de Doña Refugio, fue nominada al Premio Ariel en la categoría Mejor Coactuación Femenina. En ese mismo 1981 filmó El Noa Noa, representando el papel de la mamá del divo de Juárez, Juan Gabriel. En 1984 participó en La Muerte Cruzó el Río Bravo, junto a Eduardo Yañez, Erick del Castillo y Carmen del Valle. En 1986 trabajó en Veneno para las Hadas como la Bruja, junto a una recién estrenada Ana Patricia Rojo. Y en ese mismo año formó parte del elenco de El Imperio de la Fortuna, donde compartió créditos con Ernesto Gómez Cruz, Blanca Guerra y Alejandro Parodi, entre muchas cintas más. Su carrera también la desarrolló en La Pantalla Chica, siendo parte de importantes proyectos, entre los que se encuentran La Hiena de 1973, protagonizada por Amparo Ribeyes y Carlos Bracho, Lágrimas de Amor de 1979, estelarizada por Alicia Rodríguez y Gustavo Rojo, Juana Iris de 1985, con Victoria Rufo y Valentín Trujillo, Dulce Desafío de 1988, donde compartió créditos con Adela Noriega y Eduardo Yañez, Teresa de 1989, la cuarta versión de la historia, realizada para La Pantalla Chica, y la quinta, si se toma en cuenta la película realizada en 1961, protagonizada en esta ocasión por la veracruzana Salma Hayek y Rafael Rojas. Madres Egoístas de 1991, estelarizada por Julieta Rosen y Enrique Novi, así como el Premio Mayor de 1995, entre muchas otras. El teatro fue parte importante de su carrera, siendo partícipe de obras como Prueba de Fuego de 1956, donde compartió cartel con Ignacio López Tarso y Hortensia Santoveña, un macho de 1959, junto a Noé Murayama, José Galvez y Alicia Gutiérrez, y Marco Polo de 1960, bajo la dirección de Ignacio Retes, junto a Claudio Bruch y José Elías Moreno, entre muchas obras más. En 1987, Leonor Yauzaz se hizo merecedora a la medalla Virginia Fábregas, que otorga la Asociación Nacional de Actores ANDA. Su último trabajo como actriz fue en la telenovela Salud, Dinero y Amor de 1997, la secuela de El Premio Mayor, interpretando a Doña Anita, la odiosa madre del protagonista, quien, una vez que Huicho se sacó la lotería, se fue a vivir con él y empezó a chantajearlo, a influir en sus nietos, a hacerle la vida de cuadritos a Laura León y a discriminar a todo mundo. A partir de ese año, decidió retirarse del medio, pues la artritis que padecía empezó a dejar secuelas en su físico. Trasladada en las primeras horas del 12 de febrero a un hospital, tras un día internada, falleció a los 73 años de edad el 13 de febrero del 2003, por complicaciones de la extrema artritis reumatoide que padecía. Su cuerpo fue velado en la capilla 30 de la funeraria Galloso Sullivan, y sus restos descansan en el Panteón Español. ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué te casaste con él por su dinero? ¿Eso no es cierto? ¡Claro que es cierto! Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!